Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les dare 5 tips para que su gorra les dure y no tengan que comprarlas tan seguido Tip numero 1, guardala en un lugar donde no este expuesta al polvo, te recomiendo que la guardes en una bolsa o dos Asignales rangos, por ejemplo si vas a salir, estas gorras son para salir, estas gorras son para trabajar y estas gorras son para salir casual o para eventos especiales Número 3, quítale el cartón que tiene aquí arriba y guárdalo, cuando la termines de usar pónselo de vuelta para que no perda su forma Y te siga con la forma durante el tiempo que la tenga Número 4, manténla en un lugar seco, fuera de la humedad, ya que igual que el polvo te puede arruinar la gorra Entonces la humedad le puede dar un olor raro, entonces para evitar eso es mejor que la mantengas fuera de Número 5, compra las originales, ya que las gorras piratas tienden a tener un material muy poco durable Y esto afecta la durabilidad de la misma, entonces te recomiendo que las compres originales Y si no tienes para comprar las originales, pues trabaja, ahorra o algo así Porque es preferible gastar poquito más en una original que gastar frecuentemente poquito en una pirata Este último tip ya serían 6, sería que me las compres a mi, yo te las puedo cotizar, te puedo cotizar en Udeo y Mayoreo Y si gustas seguirme en mi Instagram, ahí te puedo dar la información sobre la venta Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, si les sirvió los tips Espero que me lo dejen ahí abajo en la caja de comentarios Y denle like al video, compartanlo con sus amigos y síganme en mis redes sociales